Ok, hola que tal, sale Hola amigos bienvenidos a otro video en este canal como se encuentran vino a bodega a horrera para ver los precios más bajos porque ahorita es el fin irresistible así que acompáñenme en lo que hago en la despensa y vemos si puedo lograr algunos lujitos de tecnología que ya saben que me encanta, vengan Estas cajitas de cereal son buenísimas, frijoles, atún, pasta, papas, papel de baño claramente vamos a necesitar, entonces papel de baño, agarremos papel de baño, supongo que son muchos no importa, esta época de covid más que nunca necesitamos papel de baño Ropa de color y ropa oscura, o sea, supongo que esta es para emos, pero según yo ahorita lo necesitamos mucho que se me sirve palomitas, siempre son buenas las palomitas esos pantalones siempre, siempre compren arroz siempre, siempre compren arroz ¡Ay! ¡Cuidado, jeroglífico! ¡Margara Francisca y la lavadora y todo ya te estás llevando! Si sabe que esta es la demostración, no tiene que llevarse la lavadora completo ¡Ay! ¡Ay! ¡Claro! ¡Nomás quería revisarla para ver si está bien de los sifones! ¡Oye! ¡Qué bueno que te encuentro, Margara Francisca! Metí todo lo que pude, ya me tengo que ir, pero no sé si me va a alcanzar pues yo creo que si te alcanza porque los precios bajos están en bodega y además llevas cosas muy útiles se ve que eres un muchacho hacendoso Sí Serías un buen yerno Este... Mira, llévate todo Ahorita que me dices eso de yerno ¿Pues usted no sería mala suegra ese, Juan Christopher? Pues cuando quieras, mi rey Ok, ok, bueno me gusta y pues podemos tener una cenita o algo así ¿Cuándo me invitarías a la cena? Decía más como que Juan Christopher y yo en una cita ¡Ah! ¿No quieres que vaya? ¡No, no, no! ¡Ya me ofendí! ¡Ya me ofendí! ¡No te quito más mi tiempo! ¡Mangara! ¡Suegrita! 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 Bueno, ni hablar amigos La verdad vieron que hice la despensa muy rápido y todo esto tiene una razón Quería estar en este departamento que es el que más me gusta que es tecnología, electrónicos y cosas divertidas Es el fin irresistible entonces vamos a aprovechar esos precios muy bajos que tenemos Hay algo que siempre he querido que es una camarita para mi coche ¿Me puedes enseñar estas dos? Claro Así puedo grabar mis karaoke y cuando voy manejando y darles más contenidos a ustedes Esto me hace muy feliz porque es roja y además siento que la puedo utilizar cuando patine y vaya en bici y así Cosas que no hago pero si algún día quisiera hacerlo aquí está Perfecto Vamos a buscar ¿Qué más cosas encontramos aquí en Bodega Ahorrera? Ok Miren, mi hermana dijo que quería unos audífonos de navidad y pues aquí yo ya vi varios que dicen no te quedes con las ganas así que yo no me quedo con las ganas gracias audífonos Siempre les voy a tener cables extras amigos Ustedes saben que yo los rompo, los mastico, los tiro, los piso entonces siempre vamos a tener un cable extra siempre es bueno Acabo de encontrar un karaoke Salchichonería, caja 3 Siempre quise hacer eso, perdón Canten conmigo todos Pero antes déjame decirte que te quiero Gracias público, gracias, gracias No hay nadie Pues vámonos Acabo de mudar solo entonces algo bueno es que necesito licuadoras necesito todo lo que una persona adulta responsable necesite Entonces mientras más botones tenga mejor No sé cómo funciona lo de los jugos Hola ¿Tú sabes sobre jugos? Llévate el verde ¿El verde? Sí, combina con el jugo verde ¿Vieron? Eso es una lógica de pensar infalible Supongo que el verde es buena opción Gracias Gracias No tomo café pero también pues me puedo llevar una cafetera Chance si algún día alguien va a mi casa están invitadísimos y quieren un café ¿Qué hago? ¿No tengo? Pues no Vámonos a la línea de cajas porque ya Margaret Francisca avaló mi despensa y creo que ya no me caben más cosas en el carrito así que vámonos a las cargas Amigos, señora que se respeta sabe que primero pasas tú y luego el carrito porque si no es un tema sacar las cosas Hola Buenas tardes Tengo miedo de que no me alcance te voy a ser muy honesto No, aquí alcanza para todos Me da mucho pánico que no me alcance ¿Se va a alcanzar hasta que va a sobrar? Se logró Se logró Amigos, se logró Ven, les dije que aprovechar el fin irresistible de Bodega Urrera se los dije, ustedes no me querían creer Gracias por acompañarme a hacer la despensa y a comprarme unos lujitos así que ustedes también aprovechen que son los últimos días del fin irresistible aquí en Bodega Urrera y pues ya si están por acá canten un poquito de José José en el karaoke los van a ver raro pero todo bien Yo los adoro Suscríbanse, comenten, denle like y nos vemos en el siguiente video y gracias a Margar a Francisca por darme consejos prácticamente malos pero ni pedo ¡Adiós bebés!